Samson nos va a platicar de esta copita que tiene aquí. Es un concepto nuevo, único, y para mí es un gran orgullo hacer la presentación oficial el día de hoy. Les presento a Samson. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, uno de los últimos deseos de mi mentor, don José Zulemán, él quería hacer la Copa Mundial en la cual estaba todo listo para hacerla. Ya comenzó el primer combate de ese evento, iba a ser en México y después en Argentina. Teníamos todo hecho y lamentablemente se enfermó y lo suspendimos dichos eventos por la salud de don José. Me quedó esa espina y hoy, después de un año de haber partido nuestro presidente, le vamos a dar su deseo, el deseo de la Copa Mundial que viene a ser la Copa ahora de don José Zulemán. Va a ser un torneo de las 154 libras, en el cual el ganador se llevará a esta copa y también una gran posibilidad para ese tiempo de pelea por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Son 8 boxeadores, la mayoría están ranqueados de primer nivel, de 8 países y de 3 continentes. O sea que es lo que siempre don José deseaba, la unidad de los continentes y con esto lo vamos a lograr. Los 3 continentes y 8 países. Les quiero agradecer a Mauricio de darme la oportunidad de ser el promotor exclusivo de este programa en memoria de don José Zulemán y pido que todos ustedes den un gran aplauso a don Mauricio. Como ustedes saben, aquí en los martes de café se vivió constantemente el concepto de la Copa Mundial, todos los avances que se iban dando y efectivamente la fecha de inicio, que era en octubre del 2013, mi papá fue cuando ingresó al hospital y tuvo la operación y fue entonces que se suspendió y el concepto de alguna manera había muerto hasta que llegó Samson con su calidad de promotor y nos ha propuesto un torneo, vamos a iniciar con el peso Super Welter y hay boxeadores como el hijo de Julian Jackson, John Jackson, Dennis Laurente de Filipinas, muy conocido, el ruso o belarruso Sergei Rapchenko, Luciano Cuello, conocido aquí que peleó con Chávez y con el Canelo, Dominic Dalton de Estados Unidos, Lukak Maciek de Polonia, el mexicano Jorge Cota, Judiel Johnson de Cuba y esto pues es el componente, ocho boxeadores de ocho países diferentes con bolsas garantizadas en la primera ronda de 50 mil dólares, segunda ronda de 100 mil y la final de 200 mil, que son sueldos que difícilmente se podrían obtener fuera de un torneo como este, va a ser durante un año y el Consejo Mundial de Boxeo pues agradece de manera muy especial a Samson por esta iniciativa, vamos a estar totalmente en apoyo de la Copa y esperemos que sea el inicio para muchas más divisiones y muchos más conceptos de torneo que es lo que genera mucho interés en el mundo. La fecha de inicio va a ser en abril, a más tardar mayo, y la razón por la cual no tenemos fecha exacta porque fue muy pero muy difícil lograr unir ocho países y tres continentes y brindar lo que el Consejo se merece que es un torneo supremo de nivel máximo. Comencé a trabajar en la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Las Vegas y que yo propuse este torneo y Mauricio dijo que fue la mejor idea de mi vida y me creó un problema con mi esposa que está presente porque dijo que la mejor idea fue hace 41 años que me casé con ella. Pero vamos a decir que fue la segunda mejor idea de mi vida. Y creo que me siento tan orgulloso de poder brindar esto al mundo boxístico y a la memoria de don José Sulemán que es lo más importante de este sacrificio que yo he hecho para lograr unir a ocho países y a tres continentes. Bueno, sería abril o mayo, septiembre, octubre, febrero y marzo. Todas van a ser en el mismo lugar, posiblemente en Las Vegas que sería muy interesante para que venga mucha gente de México a apoyar al mexicano Cota que es un gran prospecto mexicano y a todo el evento a nombre de don José. Y tengo que agregar que el problema más grave que tiene un torneo es la duración del mismo. Eso pasó en otros torneos anteriores porque lleva un año completar dichos eventos. Por eso es la complicación y el gran trabajo de convencer la importancia de que tiene no tan solo para el boxeador sino para el boxeo en general un evento de este nivel que realmente es apoyado por el Consejo Mundial de Boxeo y como siempre decía don José de que el Consejo une continentes. No tan solo... Es un torneo muy competitivo. Si ustedes pueden ver la capacidad del torneo hay un 60% de nocaut, hay 205 peleas ganadas contra únicamente 15 perdidas. O sea, de que son todos dignos... dignos, como le decimos, boxeadores que se merecen estar contendientes que tienen que estar en un evento de este nivel. No es un torneo cualquiera. Esto es un torneo del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Echiste algún favorito? Bueno, realmente... El él. Me encantaría que ganaran el mío, ¿no? O los míos. Yo represento a John Jackson y represento a Jorge Cota. Son los dos representados míos. El formato se ha hecho a base del Consejo Mundial de Boxeo en los cuales, de los primeros combates, o sea, el primer evento, al segundo, la semifinal, las finales, van a ser muy competitivos cada uno de ellos. Samson, ¿cuáles serán las sedes de la pelea? La sede definitivamente va a ser Las Vegas, que es la ciudad. Y algo que se merece el Consejo también de que sea un evento de este nivel en una ciudad del boxeo, la que es para nosotros, especialmente yo que vivo en Las Vegas, la meca del boxeo en Las Vegas. Muy bien. Aprovechando la presencia de Samson, quería tocar un tema adicional, que es el tema del boxeo amateur. En la última convención del Consejo se aprobó la creación del comité de Oluve C. Amater. Y este ya empezó a trabajar, ya tenemos un comité, un plan de trabajo, y dentro de ello se han dado dos noticias muy importantes en esta semana pasada. Una de ellas es el tema del boxeo en España. La Federación Española de Boxeo pretendía controlar el boxeo profesional y el boxeo amateur, pero AIBA ha confundido de manera global este tema, porque ellos ya eliminaron la palabra amateur. Hay una confusión mundial y dentro de lo que estamos haciendo con nuestro comité es brindar soporte y apoyo a diversos países para que no se caiga el boxeo amateur, porque para nosotros sí existe boxeo amateur y boxeo profesional. Para el mundo existe el boxeo amateur, que es una práctica impulsada por los países bajo una estructura para el desarrollo y la práctica del deporte para posteriormente pasar a lo que es profesional. En España se logró desmembrar esta Federación Española de Boxeo que fue orientada a lo comercial. Para que uno pueda llevar a las olimpiadas, el boxeo tiene que estar firmado por medio de un contrato con la AIBA, lo cual es una práctica de monopolio y de restricción libre de comercio terrible y eso es lo que mi papá vino peleando desde hace muchos años y ahorita ya estamos tomando acciones específicas con resultados. Conforme a lo que es Paraguay, Uruguay y Argentina, esos países están dentro de la Federación Sudamericana del Consejo Mundial. en diciembre creamos el nuevo concepto que es la Federación Cono Sur porque AIBA está íntimamente ligada con Argentina y están haciendo esa práctica pues ya muy evidente, entonces estamos separando lo mismo y ayer llegamos al acuerdo con Uruguay del reconocimiento oficial de la CUPAP, que es la Comisión Uruguaya de Boxeo a Materia y Profesional. Esta CUPAP no aceptó los chantajes y las amenazas de AIBA para que se tuvieran que alinear a sus direcciones, entonces por medio de Samsung ya tenemos un plan de trabajo y el primer torneo de boxeo amateur que se va a llevar a cabo en Uruguay por medio de la CUPAP. En Uruguay yo me siento orgulloso de ser parte de la creación de la CUPAP y salvar a mi país de seguir adelante en el boxeo y lograr algún día tener un boxeador que pueda lucirse como campeón mundial de boxeo y especialmente el Consejo Mundial de Boxeo. Yo les agradezco a todos muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y me voy al aeropuerto porque si no, si no, no llega el avión. ¿Qué hay marcha? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Claro.